Hola y bienvenidos a una nueva review sabrosonga, esta vez le echaremos una probada al helado de lúcuma de Guayarauco, que es una marca chilena de helados, este como vemos es sabor lúcuma manjana y tenía muchas ganas de probar este ya que probé el de Chirimoya y me encantó, estos no son cualquier helado, son helados hechos de pura pulpa de fruta, congelada, es como jugo natural de frutas, con mala pulpa, hecho helado, podemos ver que esta hecho en Chile, ahora comer fruta es entretenido, disfruta la fruta, los otros sabores que hay son, los otros sabores como les decía, son frambuesa, Chirimoya que ya lo probé, mango y coco. Todos sabemos que la fruta hace bien, ahora comer fruta es entretenido, la barra de fruta Guayarauco es elaborada en base a fruta 100% natural, libre de colorantes, contiene toda la fibra de la fruta, parte esencial de una dieta balanceada, disfruta la fruta, ahí vemos la información nutricional, ahí todavía tiene un poco de hielo, como ven, recién sacado del refrigerador, o de la nevera, como quieran llevarle, ahora procederemos a probar, aquí dice, hay una dirección, servicio al cliente y hay una página web, www.guayarauco.cl, por lo que seguramente es que no tiene lugar, creo que si quieren ver por si mismo que hayan hyperellu a domicilio o a su negocio, si es que lo quieran comprar, no, ya no, si, ya no sé, oh, un que da, perdón, un grado, creo que no des 틈zan, si, uuuh, se ve de 1, si, ya no delicioso color diarrea. Ahora vamos a probarlo. Tiene sabor a lúkuma, sí, pero más sabor a manjar. Está delicioso, me gusta la consistencia que tiene, pero un sabor fuerte, igual quedaba mucho tiempo en la boca, sí, definitivamente me gustó más que el de chirimoya. El de chirimoya era como muy... El de chirimoya tenía como mucho gusto, sabor a más hielo que la chirimoya en sí. No estoy diciendo que era malo, sí, no tenía el sabor fuerte de la chirimoya. Ahora solo me queda probar el de mango, coco y frambuesa. El de coco también me causó mucho curiosidad. Sí, está muy, muy saboroso. Sí, definitivamente está siendo mi favorito hasta ahora. Bueno, básicamente eso fue la review de hoy. No era mucho, pero si era necesario hacer una porque me gustan mucho los helados y como es mi canal, puedo subir el video que yo quiera haciendo una review de lo que yo quiera. Así que si les gustó el video, denle like, si no denle dislike. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.